Uno, dos, tres, cuatro Hay un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta no se sabe que es Un carro viejo que viene apitando Un puñata de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miren muchas cosas como me arrepiento Y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de veridad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio fiel Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a poquito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, haz un patito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar